hola bienvenidos al curso de introducción a react antes que nada presentarme yo soy álvaro yuste y trabajo como tech lead en spot a home en remoto desde alicante para la oficina de madrid además trabajo como profesor también esporádicamente en la universidad alicante y soy coorganizador de la comunidad alicante frontend hacemos meetups relacionados con el desarrollo frontend para la comunidad local además podéis encontrarme en prácticamente todas las redes sociales github e incluso instagram twitter como arroba alfuster por si queréis contactar conmigo hablando un poco más del curso el conocimiento previo un poco que se espera para que podáis seguir de una manera cómoda el contenido que se va a impartir es desarrollo web básico al final teniendo una buena base de html css y javascript no vais a tener ningún problema en ponerlos al día con el curso opcionalmente estaría bien también contar con experiencia en el manejo de npm que va a ser la herramienta que utilizaremos para la gestión de paquetes y también pues no estaría además un poco de ssss que es un poco la herramienta para estilizar y basada en css que puede que también nos venga bien entonces bueno porque porque tiene sentido aprender react hoy en día bueno como veis react es uno de los frameworks frontend con más popularidad en la industria hoy en día tiene unas 131 mil más de 131 mil estrellas en github y es un indicador bastante relevante y bueno además en la industria está teniendo una demanda pues muy 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 puntera cada vez más otro dato revelador es el número de descargas semanales que tiene que supera también los 5 millones con lo cual pues bueno digamos que merece un poquito de interés sino si nos sentimos atraídos por el desarrollo frontend en real vamos a encontrar una herramienta de mucha calidad y con mucha comunidad detrás pasando más en profundidad ya los contenidos concretos del curso vamos a empezar por los fundamentos con lo cual no es necesario como comentaba antes ningún conocimiento previo acerca de la librería en concreto de react en estos fundamentos pues vamos a ver qué conceptos está bien conocer antes de entrar a a trabajar con esta tecnología algunos van a ser conceptos básicos de diseño y otros van a ser ya más focalizados en conceptos algo avanzados de javascript para poder entrar a conocer react en este tema vamos a ver también cómo funciona por dentro y qué mecanismos al final conectan para para dar lugar a lo que a lo que es reaccionalmente en el segundo tema vamos a ir con el setup vamos a aprender a montar un proyecto desde cero con real y tenerlo funcionando visible en nuestro navegador aquí vamos a empezar a usar las las herramientas de paquetería para montar lo que va a ser nuestro nuestro proyecto que iremos desarrollando a lo largo del resto de temas en la tercera unidad vamos a centrarnos ya en el renderizado que es una de las características principales y más potentes de react al final react nos ofrece una manera de pintar de renderizar elementos en nuestra pantalla de una manera muy óptima y con una potencia bastante sobresaliente conseguimos vistas dinámicas con un lenguaje muy entendible y un esfuerzo realmente bastante eficiente para los resultados que acabamos obteniendo al final en esta unidad vamos a sacar ventaja un poco de esta capacidad de react en el renderizado y para acabar el curso en el último tema vamos a ver un poco más en detalle cómo se comunican los diferentes elementos de la interfaz en react al final estos elementos como ya veremos los vamos a llamar componentes y esos componentes tienen su estado interno y sus propiedades para comunicarse de manera externa con otros componentes entonces vamos a acabar un poco con con esta unidad viendo sobre todo temas de estado apoyándonos en la nueva funcionalidad los hooks de react relativamente reciente y será al final bastante de bastante ayuda para manejar estos asuntos y hasta aquí esta breve introducción del curso si estáis interesados en conocer un poco más react podéis pulsar en este enlace de aquí y apuntaros en este curso de introducción a react c골xcxxs iscribete suscríbete abone ol a a Gracias.